Atención, Dawley se vio sacudido por un acto de violencia el pasado 25 de junio, cuando cámaras de seguridad captaron el momento en que hombres a bordo de motocicletas llegaron a un puesto de comida alrededor de las 11 de la noche. La escena reveló la brutalidad con la que arrebataron pertenencias a las personas que se encontraban disfrutando de una comida en el lugar. Las imágenes registradas muestran cómo los delincuentes, aprovechando la sorpresa y la vulnerabilidad de los comensales, actuaron con rapidez y agresividad para apoderarse de sus pertenencias. Es así que en cuestión de segundos los asaltantes arrebataron celulares, billeteras y otros objetos de valor, dejando tras de sí un rastro de miedo e indignación en las víctimas. La comunidad de Dawley ha expresado su temor ante este episodio de violencia que tuvo lugar en un espacio cotidiano y de esparcimiento como le es un puesto de comida en el asadero Paola. Los ciudadanos exigen mayores medidas de seguridad y una pronta acción por parte de las autoridades para frenar este tipo de hechos delictivos. Este incidente resalta la importancia de la cooperación ciudadana y el reporte oportuno de cualquier actividad sospechosa a las autoridades. Hasta la próxima noticia, no olvides suscribirte y darle like para estar enterado de las últimas actualizaciones del Ecuador.